Fueron apresados por miembros de la Policía Nacional seis hombres que confesaron se disponían a realizar supuesto secuestro en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Alejandro Soriano Arias, Carlos Joel Sedeño Beltré, Valentín Capellán de la Cruz, Elvis Moreta Carrasco, el mayor Wanderson Emilio Carrasco, perteneciente a la Armada Dominicana, y el raso Isaías Peña Cuevas de la Fuerza Aérea Dominicana. Al momento de ser detenido se le ocuparon dos pistolas. Se desplazaban a bordo de un carro marca Hyundai modelo Sonata color blanco del año 2009 por la avenida Frank Grullón de esta localidad. Uno de los arrestados, Elvis Moreta Carrasco, confesó que se disponían a encontrarse con un tal Nelson Hidelio, quien le identificaría el padre de un tal José, residente en la ciudad de Nueva York. Todo por una supuesta deuda de 80 mil dólares. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulín. Juntos de la Fuerza Aérea Dominicana.